Hola gente, ¿y estuve bien? ¿Cómo están? Espero que estuve bien, yo soy el Papa Rubel Y venimos con un nuevo pinche gameplay de Resident Evil 4 ¿No gente? Ahorita estoy ajustando el micrófono, según yo Aunque de todo modo vi que va a grabar perfecto el micrófono, príncipe Pero bueno gente, en este caso vamos a continuar con esta saga Ahorita pues ya nos quedamos aquí con la chichona de Ashley Que guapa, oh sí, a ver Muestra tu sed, oh sí, sí, sí Bueno, muestra tus texturas Ashley Bueno, en este caso nos quedamos aquí en esta pinche granja En esta granja, que ole En esta parte del pinche Rusty en Evil, ¿no? Ahorita agarramos la escopeta escondida Solamente hace falta irnos, que me acuerdo por donde tenemos que ir Por aquí creo, ¿no? Ah, sí es cierto Aquí tenemos que escoger los dos caminos, perdónenme gente Perdónenme gente, estaba un poquito despistado, desviado este Estaba un poquito perdido Ahorita como les dije tenemos que escoger los caminos Ahorita vamos a pasar por los dos Primero vamos a pasar por el más fácil Y después vamos a pasar por el más difícil Según a mi criterio, ¿no? Así que el más fácil sería ahorita el de la izquierda Podría ser este mi criterio, pero aquí no es real Ya, ¿qué? ¿En paliza? ¿Qué puerta vamos a abrir? Izquierda ¡Perfecto, príncipe! Bueno gente, en este caso vamos a ir primero por la izquierda Vamos a ver qué nos aguarda Ahorita voy a preparar la escopeta No, no creo Pero así yo la voy a recargar para lo que viene Porque lo que viene es un poquito más difícil Pero no hay bronca, carna, no me agüito No me agüito, carna, dando el 100 Así que ahora que te vamos a... a... a darle esta mamada Porque ya quiero acabar este a pinche recién el encuentro ¡Cabrón! ¡Ahí está! Puta madre ¡Ja! ¡Estúpida! A ver pinche Asli, escóndete porque ahorita no te necesito afuera Ahorita me... ahorita me salvaría mucho Asli ¡Ja! ¡Ja! ¡No mames! ¿Cómo me cagan? ¿Cómo me cagan esas pendejadas? ¡Ja! Esas pinches gusabas que me salen en la cabeza me cagan ¡Ah, huevo escopeta! ¡Muere! 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 ¡Perfecto, principio! Hemos matado a esta pinche vieja Ese pendejo de allá arriba Ok, patada El truco, gente, es darle las piernas y en la cabeza para que se caigan ¡Ah, estúpido! En la cabeza más que nada para que nos maten más fácil ¡Ay! ¡Pendejo! Imagino que tenías que cargar pinche león A ver, ¿cuántos tenemos de incendiario? Para quemar esa pendejada de ahí Porque si no, nos va a estar castrando Igual de verga Espérale, 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 espérale ¡Atrás, espérale! ¡Atrás, león! Ok, dale, dale, tío, dale, toma tu tiempo, tío Perfecto, perfecto, perfecto ¡Ahí está! Hay que ser un poquito, este, en... Cautelasos Bueno, hay que ser, este, en... Hay que esperar la oportunidad de disparo, ¿no? No disparar a lo pendejo Y también les recomiendo que se juegan, ¡ay cabrón! Que se juegan esta mamada, que le disparen en los pies O en la cara Y cuando estén en el piso usen el cuchillo para que no gasten tanta munición, gente Esa es una de las recomendaciones de Papyrugal para los Resident Evil en general Para los primeros Resident Evil son nuestras estrategias que, pues, después enseñaré, ¿verdad? También para romper los barriles, pues les recomiendo usar el cuchillito Para no gastar tanta munición Más que nada porque no te dan mucha munición Ahorita lo que no me gustó del 4 Es la pinche pantalla, la pinche cámara, que está bien pegada del pinche león Ahí está Ok, ahora volteate ¡Ja! Estúpido Ahora déjame acerco para matarlo ¡Perfecto, príncipe! Ahí está También no tengan miedo de disparar a la gente Si ustedes creen este... Bueno, por ejemplo, si les hacen una persona, un este... Uno de estos pendejos de frente Los disparen Normalmente le dan siempre en punta del medio Así que, por ejemplo, se voltean Y si está atrás el enemigo Apunten rápidamente y suban tantito la mira Y disparen Y le van a dar en la cara Porque normalmente estos aldeanos no están muy altos Así que no habría bronca de que... Verga No habría bronca de que fallen Ahí está Ok Ok Por ejemplo, aquí apuntas Nada más subes tantito y disparas Ahí está Puta madre Ah, no sé si se murió Perfecto, hierba verde Ahorita me voy a comer mi huevito Ok, no Para subirme la vida La life Ha, estúpido Olen las piernas Y bueno, gente, ¿sabes? Como pueden ver, no me está llevando mucho trabajo Coger No me está llevando mucho trabajo, este... Matar a los aldeanos Realmente sencillo Ahorita déjenme ver por dónde ir Ok, vamos a bajarnos Ahorita no me bajo aquí en el centro Porque, bueno, ahorita a veces van a ver por qué no me bajo ahí Ahorita sí me estoy como que perdiendo un poquito Porque como les digo, no me gusta la pantalla Está muy cerca de la espalda del león Y pues básicamente no puedo ver todo a mi alrededor A ver... Vamos a agarrar esta munición que nos va a servir en estos momentos Ok, me voy a subir Bueno, gente, aquí vamos a tirar una escalera Vamos a tirar esta Y... Vamos a agarrar... Vamos a bajar por la otra Vamos a cambiar la escopeta La escopeta bujeada O secreta Bueno, la bujeada, sí, bujeada Ay, pendejo No era necesario hacer eso, león Y ni pedo Ay, vale, verga, estas pendejas Puta madre Por eso les decía que tenía que tirar la escalera No mames, esas viejas como me cagan Sube, león, sube Sube, león, sube, león Hijo de tu puta madre Esas madres me estresan Órale, pendejo Tira la pinche escalera Ay, no mames No, 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 no No te mueras, no te mueras No te mueras, cabrón, no te mueras Usa el spray No, usa la amarilla para que se me sube la barra Oh, que la chingada Ahí está Ahora, quítate de ahí, león Ok, ahorita ya se murió uno De esos Oh, es que no vuelve a gastar las balas de la escopeta en esos güeyes Puta madre Creo que me salió peor Ay, cabrón Ahorita debo tener mucho cuidado porque Ah, ok, viene de frente la otra La otra pinche vieja de la escopeta Que ole De la motosierra Órale, pinche tabla No me dejas ver, cabrón A ver, carga, 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 carga Ahorita que están en el piso Ok, dispara, dispara, dispara Ok Perfecto, león Carga, 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 carga No mames, casi me da Perfecto, ya matamos a una Mátala Perfecto, león Ok, ya cogemos la llave Perfecto, príncipe Lo hemos logrado Y exactamente me quedaron 4 balas libres para la escopeta Perfecto Jeje, hostia, tío Bueno, gente, ahora aquí no me acuerdo dónde encontraba exactamente el tesoro Creo que era nada más el pinche rubí, puta madre Pero bueno, no importa el tío Ahorita ya podremos llamarla a Ashley Pero quiero asegurarme de que no haya nada que la pueda lastimar Vamos a usar la llave esa mamada De todas formas, no nos vamos a ir ahorita Así que vamos a dejar todavía Ashley ahí Porque vamos a retornar A ver Ok Aquí sí, lo dejamos de lado Vamos por acá Carga, león, porque aquí te vas a poner bien cabrón Ok, perfecto Ok Un forastero Un forastero Por 2 Esa es la ventaja de la Punisher Que si están muy cerca Bueno, si están en línea Puedes atravesar a 2 Ya mientras más vayas mejorando la pistola Puedes atravesar a más Ahí está Como pueden ver ahorita atravesé como a 2 Ya Oh, pendejo, dale Puta madre, pinche león, te estoy diciendo que le des cabrón Otra de ti mis huevos, te quemaste No vale Toma perra Perfecto Qué lógica, no le das la patada al de frente y el otro wey se va de lado Ok, ahí se murió uno Deja de estar chingando Otra vez con el bug y la patada de lado Ok, ahí está Ahí está Puta madre Aquí ya me corrieron esos pendejo Voy a cambiar la escapulita rápidamente porque si no Ahorita voy a hacer el spray porque Las otras madres las puedo echar este Les puedo echar este en la hierba amarilla para que se me suba la vida Oh, como maman No mames, no salieron tantos weyes Ese wey se oye detrás de mí, wey Detrás de mí, no What the fuck? Cómo se sacaron tan rápido esos pendejos Mi pedo voy a tener que hacer otro incendiario Ahí está Voy a tener que agarrar las Ahí está Ahorita que se caiga para agarrar estas madres de aquí Que hay munición y Pues dinero para comprar armas Ja, estúpido Corre, 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 corre Rumen Ja, esa mamada Ja, quémate perra Quémate con la patada agujeada Perfecto Ja Perfecto león Ahora recarga, nene, porque ahorita ya no tiene munición Ja, estúpido Ustedes se murieron? No, verdad? A ver Y esto que nada más estoy aquí en la esquina, eh No me han matado Bueno, no me han bajado mucha vida que digamos Vamos Coger Puta madre No, 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 corre, 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 corre Puta madre Ya me imaginaba este pendejo Che carayonga Lo vamos a usar En esta madre No sé por qué me sabe que le de a Shish y ya está bien lejos de mí Puta madre, la cabeza, güey, la cabeza Carga, tío, carga Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Ahí está A ver, carga otra vez, nene Puta madre, vete por allá, por acá no No, güey, vete por allá Bueno, ya se murió Igual funcionó Perfecto, león Ay, esta cosa es muy estresante, eh Bueno, aquí ya fuimos, así que vamos a entrar por aquí Imagina que es como una casita No había entrado aquí, ahora que recuerdo, eh No había entrado aquí, gente, pero No me está Ay, güey, ah, mira aquí está la gema roja, güey Bueno, gente, no había entrado aquí, básicamente No me había, no, bueno, ya no me acuerdo de haber entrado aquí Pero bueno, gente, ya aprendí otro lugar secreto, secretoso Y pues en mi mapa yo no tengo más, este, cosas por agarrar Vamos a hablarle a Ashley A la pinche Esa pinche cara de rata A ver si nos alcanza Ashley Ahorita vamos a seguir explorando por acá A ver si no hay alguien más Creo que no, ¿verdad? Ah, bueno, aquí ya esas pinches madres Esta no tenía nada Vamos a ir a ver acá Ok, ahorita vamos por Ashley Ahorita creo que esta ya es la puerta para irnos Ahora déjame ver, checar esta mamada, güey Bueno, aquí en teoría ya nos salimos de esta parte Ahorita nos vamos a regresar para pelear con el gigante Porque ahorita, como pueden ver Aquí en Estrellita hay otra pinche Hay otra pinche este Bueno, otra este, ¿cómo se llama? Otra, otro diamante Ya voy pendeja Hay otra este, ¿cómo se llama? Bueno, hay otro diamante, otro tesoro que nos puede ayudar para Pues como les digo, para mejorar nuestras armas sin la chingada ¿Me esperas? Pinche morra A ver Verdad que me siga para acá la pendeja Por acá, carnala Por acá, carnala Por aquí estoy, mira Entra por acá Entra por acá, morra ¡Ya! Perfecto Leon ¿Tienes una buena escomación? Una buena condición física para aguantar esa morra así Va Ahora vamos a regresarnos Que es una mamada Pero bueno, no importa Sí Ok, ahora vamos para acá Vamos a agarrar esta mamada aquí Ya vamos a dar a la derecha Esta parte sí es un poco laboriosa, pero Pero pues bueno gente, vale mucho la pena para ganar los dos diamantes Ahorita gente, vamos a guardar la partida Pan 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 ذus Fa Perfecto, ahora vamos a ir Con el bunero Y ya usted compraría la TMP Pero no se, mira en esta tengo dos rubies Vamos a ver cuánto volen los rubies Órale este bunero Uuuu La castigadora es la nueva arma pero no, esto no Waltrip Bueno gente, aquí los rubis Valen What the fuck No mames, wey Hola gente, ¿cómo están? Espero que se muy bien, ya venimos de regreso Perdonen por ese Cerrón repentino del juego, pero es que Se crasheó el juego Debido a que traté de mostrarle la pistola La escopeta y bonero Pero como la escopeta está bujeada Pues no se puede vender, porque si la trato de vender Pues se bujea el pinche juego Pero el costo de rubis es aproximadamente De unas 10.000 pesetas ¿Qué otra cosa les iba a decir? Y bueno Y pues son bugs normales Porque por ejemplo en el Playstation 2 como les digo No nos deja agarrar la escopeta En el Playstation 2 simplemente se crasheó la escopeta Así que Así que esa escopeta no es tan escondida O tan oculta por los programadores Sino está como que Está mal impuesta O programada o lo que sea Pero bueno gente, sigamos con esto A ver, vámonos rápido Ahí está Corre, 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 corre Rápidamente hay que agarrar esto de aquí adentro Quítate pinche pendeja No mames, como estorbas Ok, 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 ahí viene este pendejo Sobre todo está malo para que sea pendeja A ver, quédate en un rato Ahora sí, vámonos pinche Ahora agarra el tesoro pinche león ¿Dónde está mi tesoro? Ahí está Perfecto, vámonos Así entra la piedra Hasta allá arriba Ojo, ojo Por pendejo Si le dio No mames Ok Ya, ya Ahí está Ahora corre, 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 corre Quítate pinche gigante pendejo A huevo Ya vean, te da igual lo que necesitábamos Agarra todo esto león Agarra todo esto Agárralo, agárralo, agárralo Agárralo, agárralo Agárralo Ahí viene el pendejo Avienta el otro Atrás No mames Puto gigante de mierda Si le aventó una granada Sí Ahí está Le sale a esa mamá Y se apendeja A ver, a ver Te lo subimos la vida Correle, papá Oh, que la pinche pistola Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, corre, corre, corre Y déjalo al pendejo Corre, Aisli Corre, corre, corre No te acasas a este pendejo ¡Ah! Corre, hijo de tu pinche madre Ay, no mames Has usado la llave Sí, ábrela, pinche pendejo Ya Ay, no mames, gente Ya Ya pasamos este pedo No fue tan difícil Como les dije Es más fácil que el otro lado Ahora se me hizo un poquito más fácil Y bueno, gente Aquí ya llegamos a esta parte Lo cochones Vamos a ver hasta dónde está El punto de guardada Si no, para cortar el pinche gameplay Ahorita me imagino que nos vamos a ir por aquí El punto de guardada Esto está allá ¿Creen que nos dé tiempo? Pues chance Pues chance nos da tiempo No, no creo, gente Vamos a ver esta mamá Defensa final del pueblo Evidentemente Es subestimado Al agente americano Aún está vivo Cree que podemos esperar Hasta que el huevo Eccrociera su cuerpo Por este paso Habrá destruido El pueblo entero Para entonces Tendremos que ocuparnos De esta pega Deberemos cambiar Nuestras prioridades Por el momento Dejaremos la casa De Luis Y acorralaremos A los dos americanos Hay una caballana Que se tortura A los traidores Justo al pasar El punto De que se deje El teléfono ¿El qué? El teléfono Férico En un lugar perfecto Para atender Es una emboscada Si todos los demás Falla Tendrá que Vérselos conmigo Para trapezar La última puerta A la ciudad De este pueblo Esa puerta Solo podrá verse Ante mi presencia Muy bien Muy bien Bueno gente Ahorita Ahorita agarramos Los este En si no agarramos Muchos ítems Lo único que agarramos Son las pinches Este Las este Estas madres Estas pinches ojos Estas madres ¿Qué son para la máscara? Porque no se combinan Con ese Con este se combinan Otras cosas Aquí tengo A ver Ah pues aquí Nada me falta Una pinche genia Amarilla Ok Ah perfecto Perfecto Y bueno Como ustedes pueden ver Ya tengo la máscara Este Combinada Con las tres gemas Así que Básicamente Ya tiene Un mayor valor Bueno gente Vamos a seguir Explorando un poquito A los alrededores De esta mamada Para este Para este Este Pues para que En el próximo capítulo Continuemos Ahorita este Gameplay Solamente Lo voy a llamar Este En Resident Evil Capítulo 8 Los dos caminos Porque básicamente Atravesamos los dos caminos De este Pinche Pod Vamos para acá arriba Bueno Esa es la otra salida Que pude haber tomado Pero no la quise Y ahorita Tendremos que ir allá Para ir a otra Nueva aventura Así que bueno gente Así que vamos a dejar El gameplay Así que básicamente Lo vamos a continuar En el próximo capítulo Ahorita vamos a ver Con el bonero Si venden Ya el pinche Maletín A ver Vamos a romper Esa madre Perfecto Es coqueta Vamos a recargarla De una vez Ahí está Hola bonero Vamos a hablar Tengo los artículos De pleno De la venta De este traquero Es que no tengo Otro maletín Necesito el otro Es el M El L Y el XL Pero bueno gente Entonces voy a tener Que esperar A que el primero Tenga el otro Este Case ¿Verdad? Yo creo que por la venta Voy a comprar Este nada más La pinche TMP Porque ahorita Nos vamos a Bueno La vamos a ocupar Aunque ahorita Yo creo que La vamos a comprar Aguantenlo Rápidamente Vamos a acomodar Este desmadre Ok Y esto Lo más acomodo Posible Así Así que Vamos a poner Aquí Perfecto Así que bueno gente Si les gustó El video Suscríbete En la parte de aquí abajo Dale like Si también Si te gustó No más bien Si te gustó el video Dale like En la parte de aquí abajo Este Me ayudarás mucho Con tu suscripción Si no estás suscrito A este canal Tú me ayudarás Demasiado Suscribiéndote En la parte de aquí abajo No olvides compartir El video con tus amigos Yo soy el papel local Y nos vemos Hasta el próximo Gameplay Este stream Ah si es cierto Antes de que me vaya gente Ya casi me iba Así que Dejen quito esta mamada Eh Regresé Si Así que Ah si es cierto Que antes de que se me pasara Este Vamos a hacer Estar haciendo streams De nuevo Me refiero a de nuevo Porque antes no los hacía Bueno si los hacía Pero yo no Vamos a volver a streamer Gente Vamos a volver a streamer En Twitch Nos vamos a cambiar a Twitch Anteriormente estaba Este Streamiendo en YouTube Pero al parecer Twitch tiene un mejor servicio A mi A mi punto de vista Sin duda que Twitch Va un poquito más rápido Quanto a streams Así que bueno gente Vamos a estar Streamiendo en Twitch En la descripción De este video Les dejo mi canal De Twitch Y Pues si les gusta Mi canal de Twitch Se pueden suscribir Ahí vamos a estar Streamiendo Yo creo que Normalmente Vamos a estar Streamiendo Nada más Los viernes Y los fines de semana Así que estén atentos Al canal de Twitch Porque podemos Streamer Y bueno gente Ahora si nos vemos Hasta la próxima Y bye Hasta la próxima